El gobierno de Perú lanzó el sábado una prometedora campaña de limpieza que tiene como finalidad salvar a las playas del país andino afectadas por los innumerables residuos lanzados por las personas. Denominada Salva Playas, es impulsada por el Ministerio del Ambiente Minam y está dirigida principalmente a los visitantes y voluntarios con el objetivo de promover entre estos el cuidado de las zonas marino-costeras y evitar la afectación por los residuos sólidos. Bueno, nosotros realizamos estas actividades de limpieza de una manera de poder educar a los ciudadanos que están justamente en estos momentos en las playas, una manera de poder crear conciencia a través de la acción, del ejemplo, de los mismos voluntarios que recogen los residuos. Perú genera casi 8 millones de toneladas de residuos al año y en las playas el 46% de lo que se recoge es plástico. La mayoría de este plástico no se descompone sino hasta cientos de años después, lo que representa un peligro para el mar y las especies que allí habitan, como tortugas y aves marinas que por desconocimiento lo consumen y pueden llegar a morir. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.